Buenas tardes a todos, bienvenidos a la semana de la radiología y a este webinar sobre actualización tecnológica en equipos de resonancia magnética. Mi nombre es José Mota, me acompaña Rafi Reyes, ambos especialistas de producto para upgrades y tenemos el enorme privilegio y el agrado de contar con la participación del doctor Eduardo Orellano. ¿Qué tal doctor? Hola, qué tal, mucho gusto, ¿cómo les va? Todo bien doctor. El doctor es jefe de servicio de diagnóstico por imágenes del Centro Integral de Medicina de Alta Complejidad, CIMAC, de la ciudad de San Juan, República Argentina y lleva más de 25 años trabajando de manera ininterrumpida con imágenes de resonancia magnética. Bueno doctor, bienvenido y creo que ya podemos ir comenzando con este webinar, los invitamos a todos, a toda la audiencia a dejar sus preguntas y comentarios aquí en la plataforma, en la sección de Q&A, donde bueno, ahí podemos después ver las dudas que todos tienen acerca de esto. El doctor nos va a contar su experiencia con un upgrade de la plataforma sin HDE a Explorer. Así que bueno, gracias doctor, gracias a todos por ingresar y adelante. Bueno, muchas gracias José, Rafi, Ana y a Jay Electric por la invitación a participar en esta semana de la radiología. El tema que me trae hoy acá es hablar de una experiencia personal muy buena que tuve en el upgrade que se le hizo al equipo de resonancia magnética adquirido en el año 2010. Era una plataforma HDE de 1.5 Tesla con una plataforma muy básica, pero sin embargo a nosotros esto nos sirvió como para dar el primer paso. Nosotros estamos trabajando en la ciudad de San Juan, es una provincia que se encuentra al noroeste de Buenos Aires, la capital de Argentina, y limita hacia el oeste con el país, con Chile, al norte con la provincia de La Rioja y abajo con Mendoza. En nuestro centro, que es una clínica que es la de mayor tamaño privada en San Juan y el centro de integrada de alta complejidad del CIMAC, tenemos dos resonadores, aparte de equipos de alta complejidad de tomografía, hemodinamia. En este momento contamos con un equipo, un Cigna Explorer de 1.5 Tesla, ese es el equipo que se agradeó desde una plataforma HDE en el 2017. Y tenemos un HDXT de 16 canales, muy poderoso, del año 2012. Cuando nosotros comenzamos con resonancia magnética en el año 93 teníamos equipos de campo bajo. A partir de ahí empezamos a ver la evolución de la resonancia magnética, hacíamos cuatro o cinco estudios diarios. Después con el tiempo adquirimos un equipo de un Tesla con campo alto, el cual tenía un magneto muy grande, con mucha carga de helio y mucha pérdida de helio. Teníamos que cargar alrededor de 500 litros cada tres meses, lo cual implicaba un desgaste importante, porque había que tener equipo parado un par de días, el desgaste económico era muy importante, las salas mucho más grandes para que entrara el equipo de ese tamaño. En el año 2010 decidimos comprar este equipo, el HDE de 1.5 Tesla y comenzamos con Jet Electric, esta afinidad que tenemos con ellos en forma ininterrumpida del año 2010. El primer equipo que compramos fue este, el HDE, que es un equipo de ocho canales con campo alto y gradientes de un moderados. Podíamos hacer numerosos estudios, muchos más que lo que veníamos haciendo con los otros equipos, lo cual nos dio un aumento en el número de estudios de pasar a ser entre 10 y 12 estudios por día a ser hasta 25. A los dos años compramos el segundo equipo, un HDXT, ya con 16 canales y con un campo de gradiente alto, lo cual nos dio una posibilidad de realizar estudios ya con mayor poder de imágenes, es decir, estudios cardiológicos, estudios abdominales avanzados y neurológicos avanzados. Este equipo HD empezó a quedarse un poco atrás en la actualización y veíamos que ya los pacientes empezaban a elegir, querían hacerse los estudios más rápidos en el otro porque tardaban 30 minutos una rodilla, por ejemplo. En el HD tardamos 40 minutos porque queríamos siempre tratar de que las imágenes sean similares entre ambos. Con el tiempo, ya en el 2015, decidimos cambiarlo. Para ello teníamos que romper una de las paredes del imán. Yo les cuento esto porque esto es lo que vivimos nosotros y lo que nos pasó en ese momento. Cuando colocamos este equipo, este resonador entró por la pared lateral, que era un estacionamiento, pedimos permiso, se rompió la pared, se volvió a construir, cerramos y colocamos el equipo. Hacia adelante estaba todo construido en nuestra química. A los 5 años, cuando fuimos a cambiarnos, en el 2015, nos encontramos que hicieron un edificio al lado nuestro y por estas 3 paredes que eran nuestras, no había forma de sacarlo. Ahí fue cuando General Electric nos propone hacer el upgrade. Al principio nosotros estábamos con algunas dudas, sin embargo fue la mejor decisión que tomamos en ese momento. El upgrade salía menos de la mitad del equipo, la transformación fue tremenda porque no solo fue desde el punto de vista estético que se cambió camilla, en este caso se cambió también las carcasas del equipo, fue un cambio bárbaro, sino que también tenía mucho poder de equipo. De 8 canales pasó a 16 canales, cambió las secuencias, un montón de cosas. No tuvimos que modificar la sala de Faraday, la jaula de Faraday, sino que hicimos nada más que un cambio estético, porque el imán se quedó. Este imán, que son los imanes de los K4, muy buenos, nosotros desde el año 2010 hasta el 2017 que hicimos el upgrade, nunca le repusimos el lío. 7 años sin cambiar el lío. El K4 viene de la graduación, que es una escala Kelvin, que es 4 Kelvin, corresponde con 269,15 grados centígrados bajo cero de la escala de grados centígrados, de la escala Celsius. Esto significa que el imán está a 269 grados bajo cero. La escala, esta graduación de Kelvin, el cero, son los 273,15 grados bajo cero, que correspondería con la escala Celsius, que es el valor más bajo de un cuerpo dentro de la atmósfera terrestre. Se utiliza esta graduación de Kelvin para esta escala, porque no son grados Kelvin, son una graduación de Kelvin en física y en química. Más allá de esta explicación, que lo que yo quería recalcar es que permanece este imán, y hablando con la gente de General Electric, con los técnicos de General Electric, me están comentando que General Electric está pensando que este imán K4 puede llegar a durar hasta 20 años. Es decir, que podemos seguirle haciendo upgrade. En este equipo teníamos un cardio básico, morfológico, muy bueno, pero no teníamos nada de funcional ni realce tardío. Es un equipo de 8 canales, con bajo consumo helio, 40 minutos por estudio, algunas secuencias propeller, que son secuencias para evitar el movimiento, y neurofuncional básico, que era la difusión y la perfusión, mucho mejor que lo que lo veníamos haciendo. Sin embargo, no tenía comparación con el XT. Esto fue, así fue como nos quedó la sala y el equipo colocado con el upgrade. Pasamos a tener de 8 canales, adquirí la última tecnología del Explorer Leaf, nuevas secuencias, un muy bajo costo, ya que disminuyó los gastos de flete, porque el volumen y el peso del equipo que se trasladó y que se compró fue mucho menor, la jaula casi no se modificó, y el tiempo de instalación fue muy poco, entre aproximadamente 2 y 3 semanas. Acá tuvimos un cambio muy importante. Principalmente también, aparte de tener mejor imagen, ahora ya también que el XT, porque ahora este equipo lo ha superado al del 2012, tenemos los pacientes cada 20 minutos en este equipo. ¿Cómo hicimos eso? De pasar de 40 a 20 minutos. Bueno, un 30% fue en la disminución de las secuencias en el tiempo de duración del estudio, por el upgrade que hicimos. Y el otro, que yo les doy un detalle muy importante, que nosotros con la práctica empezamos a asumirlo, que es la de colocar un asistente del técnico. Este asistente del técnico lo que hace es recepcionar al paciente en la sala de espera, llevarlo al resonador, ayudarlo a cambiarse, tenemos dos vestuarios, uno para el paciente que está dentro del resonador y otro para el que va a entrar, le recepciona el consentimiento informado, le contesta todas las preguntas que el paciente siempre tiene y que eso es una pérdida de tiempo para el técnico, corrobore el nombre, corrobore el estudio del paciente, se fija que todo el estudio coincida con el paciente que están trayendo, muchas veces pedían rodilla derecha y hacia rodilla izquierda, ahora esos problemas se han reducido casi al cero. Otra de las cosas que hemos incorporado, que al lado del técnico tiene una carpeta con protocolos, todos los estudios están protocolizados, si viene un cáncer de vesícula, el técnico busca cáncer de vesícula y tiene toda la secuencia para hacer cáncer de vesícula. Si quiere ver una pancreatitis y estudiar la perfusión del páncreas, tiene para ver perfusión del páncreas y así todos los estudios están protocolizados. De esta forma el técnico no tiene que perder tiempo en estar preguntando ni estar recitando al paciente. Otra de las cosas que tenemos es un sistema RIS, que ya ahora está tan de moda, la secretaria cuando ingresa el paciente, ya sea por WhatsApp, por teléfono o en forma presencial, escanea la orden o le sacan una foto a la orden y además cargan e ingresan una sola vez los datos del paciente, ya sea el número de documento, el nombre, todo correctamente escrito, cosa que no hayan modificaciones luego cuando el paciente no ingresa, porque esa misma pantalla le aparece ya ingresado con el nombre y todos los datos dentro del resonador, de la pantalla del resonador. Entonces el técnico no tiene que volver a cargarlo, el técnico lo único que hace es cargar las secuencias. Además, con estas secuencias nuevas del Cigna Explorer, ya no tiene que hacer el shimming de cada una o la calibración de cada una de las secuencias que se va a tirar, el axial T1, axial T2, antes tenía que calibrar cada una de esas secuencias y eso es una pérdida de tiempo. Ahora calibra una sola vez con el paciente adentro y esa calibración sirve para todas las secuencias. Termina una secuencia y sigue la otra. Ahora ya no hace el shimming de cada una de las secuencias. Eso es muy importante porque también reduce el tiempo de exploración. Bueno, ahora tenemos 16 canales, cadenas de radiofrecuencia digital con fibra óptica y la posibilidad de utilizar bobina flex. Este es nuestro equipo ahora. Junto con todos los opcionales que venían, está el grupo de secuencias que nosotros adquirimos todas, todas las posibles. Está entre ellas la secuencia Propeller. Propeller es una sigla de General Electric que en realidad lo que significa es una adquisición radial rotatoria. ¿De qué sirve esto? De que evita que los posibilidades sean los artefactos de movimiento. Antes lo teníamos una base para estudios neurológicos, ahora se puede utilizar en secuencias de músculo esquelético o abdominales. Las secuencias Bravo son un grupo de secuencias dinámicas 3D que se utilizan con cortes muy finos y se pueden reconstruir después en cortes axiales y sagitales. Después les voy a mostrar imágenes. Ustedes adquiriendo una secuencia en el plano axial pueden utilizar después la reconstrucción en los diferentes planos sin tener que volver a adquirir en el plano sagital y en el plano coronal, reduciendo también el tiempo. Las secuencias Ideal es un grupo de secuencias con una sola adquisición que vamos a obtener imágenes in-phase, out-phase, saturación grasa y saturación de agua. Esto lo utilizamos realmente para ver plexo, para ver nervios ópticos y alguna secuencia en el músculo esquelético. También tenemos el paquete de secuencias Silent, que esto es muy bueno. Lo tenemos nosotros en estudios neuroencefálicos. Ahora también se ha agregado en los upgrade nuevos para músculo esquelético. Son estudios con unos segundos más, unos 30 segundos más de 2 minutos a 2 minutos 30. Aumenta el tiempo de la secuencia, sin embargo, tienen menos de 3 decibeles. Pacientes con anestesia, pacientes sedados, pacientes niños. Es mucho más fácil realizar estudios de cráneo sin ruido que con el ruido permanente. Después tenemos las secuencias Maye. Esta es una adquisición que obtiene hasta 8 ecos, ya después se las voy a mostrar. El T1, T2, FLIR T1, FLIR T2, STIR, DIR, densidad protónica y FLIR. Después tenemos las secuencias Schwam. Estas secuencias Schwam son secuencias ponderadas de susceptibilidad angiológica que van a reemplazar a las secuencias GRE, las gradientes de eco, para visualizar pequeñas calcificaciones y pequeñas áreas de hemorragia intracranianas. Ya les voy a mostrar enseguida las diferencias con el GRE. El paquete de secuencias Vibra, que son secuencias dinámicas, para visualizar el flujo de las lesiones tumorales a nivel de la mama. Antes también las teníamos, pero ahora con las secuencias HD y 3D tienen mucha más definición. Esto cambió muchísimo en la evaluación de las imágenes mamarias. Ahora tenemos una afluencia de estudios, tanto para lo que es abdomen, como para lo que es mama, que ha equiparado a las punciones de mama con las imágenes de mama preoperatorias y las imágenes con tomografía. Antes los pacientes en tomografía, para lo que era encontrar pacientes oncológicos, la tomografía era el primer estudio a realizar, ahora es la resonancia magnética. Ya les voy a mostrar imágenes de lo que son las secuencias Lava, Tuberflex, que son secuencias dinámicas en 3D, muy rápidas, que las adquirimos sin contraste, con contraste arterial, fase arterial, fase venosa, fase venosa tardía. Las secuencias Enhanced, Delta Flow, van a completar el paquete de secuencias Enhanced, que lo teníamos también antes, para visualizar las arterias renales sin contraste. Ahora se puede ver todo el árbol arterial completo, hasta miembros inferiores, con el Delta Flow sin contraste. Las secuencias Q, también son secuencias 3D, que se utilizan tanto a nivel de cráneo, como a nivel musculoesquelético, con cortes muy finos que se pueden reconstruir. Las secuencias de difusión con múltiples parámetros de B, teníamos antes para obtener múltiples parámetros, teníamos que tirar varias veces la difusión, ahora con una sola división de difusión tenemos múltiples parámetros. Y las secuencias de focus difusión, que están utilizadas para los estudios multiparamétricos de próstata, que ahora realizamos también con este equipo, antes no se podía hacer, son las secuencias que se utilizan en un campo con un filo B muy chico y con espesor de corte menor. Para la región cardíaca, vamos a utilizar también un paquete de imágenes que nos ayuda a complementar lo que teníamos antes. El 3D hair ha aumentado la calidad de imágenes para visualizar lo que es morfológico y funcional, ayuda también con las secuencias de cine IR y realce tardío, las secuencias de perfusión, que tampoco las teníamos, la secuencia de STAR MAP en la cual vamos a cuantificar el hierro del miocardio y lo vamos a comparar con el hierro en el hígado. Esto nos da un análisis que lo hace el equipo en forma automática de la cantidad de hierro en el miocardio y en el hígado. Y las secuencias de sangre negra para visualizar tumores cardíacos, por ejemplo. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes y algunas diferencias con el otro equipo. En el HD teníamos estas imágenes de reconstrucción 3D, la multiplanar, donde observamos los vasos del polígono y veamos la periferia ligeramente borrada con algunas imágenes que no tenían tanta definición. Para el año 2010, 2013, cuando teníamos este equipo, todavía eran imágenes bastante buenas. Sin embargo, cuando nos llegó el Explorer, la imagen cambió de forma bastante importante. Miren la definición que tiene a nivel de la periferia, la definición en la fosa posterior, secuencias 3D, con muy buena definición de pared y de la periferia de las lesiones. Acá, con la reconstrucción también del árbol venoso y arterial. La secuencia silent, como les mostré anteriormente, también se puede utilizar junto con propeller. Acá tenemos silent 2, con muy buena definición. Silent 1, fíjense la definición de sustancia blanca y sustancia gris. Esto es muy importante verlo, los equipos de campo bajo no pueden tener esta imagen de tanta definición en lo que es sustancia gris y sustancia blanca, con secuencia silent, y encima propeller, que el paciente puede estar moviéndose, mientras hacen estudios, y el estudio, como ven, sale perfecto. Esto es una secuencia, una adquisición en Magic. Esto se puede hacer con pacientes con ACV, o pacientes que no pueden estar mucho tiempo dentro del resonador. Con una sola adquisición, entrega hasta 8 contrastes, como les dije anteriormente. En este caso he puesto algunos, el T2, el FLIR T2, que son los más utilizados, las secuencias en T1, y el inversión-recuperación. Acá observamos también, como les decía anteriormente, las secuencias BRAVO, que son secuencias dinámicas, en 3D, que solo en el plano axial podemos reconstruir el plano sagital y el plano coronal. Miren la definición de sustancia blanca y sustancia gris. Y la definición en los núcleos de la base. Estas secuencias duran menos de dos minutos. Y las utilizamos tanto sin contraste, como con contraste. Las secuencias SHAM, que son ponderadas en susceptibilidad angiológica, son diferentes a las secuencias con SHAM, perdón, al GRE. Vamos a ver en este paciente que se observa una lesión hemorrágica acá cortical, en esta tomografía. En las secuencias ponderadas en gradiente DECO o GRE, para llenar eléctric, se visualizan algunas imágenes hipointensas en esta región, un vaso acá. Sin embargo, en esta secuencia SHAM, podemos visualizar con mayor detalle restos hemáticos, los vasos con mayor definición. Y mayor definición anatómica también la imagen. Acá también hay restos hemáticos en la cisura interhemisférica, que se observan pobremente en el GRE y mucho mejor en la secuencia SHAM. Acá el mismo paciente que también tiene una lesión hemorrágica en la región de la cápsula externa. Miren la morfología de esta lesión. En las secuencias GRE hay artefactos por susceptibilidad en esta región, que la imagen la deforma un poco. Y miren la definición en la secuencia SHAM. Tiene mucha más definición, tanto anatómica del resto del cráneo como de la lesión. Acá no es el mismo plano de corte, no han respetado el plano de órbito de metal, por eso la lesión en este se ve y acá no se ve. El mismo paciente también tenía algunas lesiones hipointensas en la secuencia SHAM, que al ser hipointensas, puntiformes, región anglobasal, bilaterales, nos indica pensar que son lesiones calcificadas. Es decir, calcificaciones de la región anglobasal y no lesiones hemorrágicas. Esas lesiones en las secuencias GRE no se visualizan o se visualizan pobremente. Miren también la definición que tiene la secuencia SHAM sobre lo que es la hemoglobina en distintos estadios de evolución y el área de edema. Acá hace una imagen mucho más borrosa, al igual que en esta zona. Miren también los restos de sangre en la cisterna supravermiana y la línea media, se ven mucho mejor en la secuencia SHAM. Esta es una secuencia SHAM con reconducción multiplanar, se ven las calcificaciones en el que van anglobasal, el resto es todo normal. Pero miren la definición anatómica y la definición de los vasos. Bueno, esto es un paciente con una lesión neoplásica con secuencias que hacemos todos los días. Es un estudio que no dura más de 20 minutos, en el cual utilizamos una secuencia BRAVO con T1 para realizar luego las reconstrucciones sagitales y coronales con contraste. Se hace un BRAVO sin contraste previo. La secuencia de difusión, donde pueden ver la definición que tiene esta imagen. Antes teníamos mucha susceptibilidad por la respiración, los movimientos de los senos frontales, del aire en los senos frontales, traducía eso en artefacto en la imagen. Miren la definición que tiene esta difusión. El T2, el FLIR T2 que falta acá y la tractografía también que acompaña este estudio, que dura 6 minutos. Otra de las herramientas que tenemos con el equipo nuevo en el Explored Leaf fue la de realizar el análisis de flujo de líquido cefalorraquídeo. Sobre una imagen sagital, marcamos el plano orbitomatal que pasa a través del acueducto de silvio. En esa imagen, en el acueducto de silvio, que es esto que se pone negro, ponemos un ROI y esto nos va a dar en forma automática el movimiento del líquido cefalorraquídeo siguiendo la sístole y la diástole del paciente. Esto nos va a indicar que si existiera la posibilidad de una hidrocefalia es comunicante o no comunicante. El mismo equipo nos da un análisis en una pantalla en la cual este análisis se hace en forma automática y nosotros completamos los datos del médico. Cuando compramos un equipo de resonancia magnética siempre nos muestran las imágenes más fáciles, es decir, la columna lumbosacra o la columna dorsal. Sin embargo, yo siempre miro la columna cervical porque es la que es más difícil de obtener buenas imágenes. En este caso, este es el estudio que hacemos nosotros siempre que incluye los tres planos agitales, T1, T2 y el IR y el plano axial. Miren la definición que tiene el estir, que es este que está acá. La saturación de la grasa es muy homogénea. Es mínimo el cambio o la extensión de la respiración hacia la zona de la región cervical. El artefacto es mínimo. Miren la definición que tiene en la fosa posterior, torcómez encefánico, cerebelo. La imagen es muy buena. Esto es un artefacto producido por el movimiento en la secuencia de Spineco y Estir, igual que pasa acá, por el movimiento del líquido seforrequídeo. Es un artefacto por movimiento. Miren la imagen axial que se observa con mucha claridad, la sustancia gris en forma de H en la médula, las raíces, imágenes de muy buena calidad en la región cervical. Estas son las secuencias ideal. Estas secuencias ideal que yo les dije que tenía en saturación grasa, son las imágenes water para saturación grasa. Estas las utilizamos para visualizar nervios ópticos en este caso y para visualizar el plexo. Estas son in-phase y out-phase. Secuencias de 3 milímetros que se pueden reconstruir también de 1 milímetro. En este caso ustedes pueden ver también las secuencias ideal, con saturación grasa y reconstrucción multiplanar, donde vemos la emergencia del plexo cervical, la raíz 5, la raíz 6, 7, la raíz 8. Miren la definición que tienen en estos estudios. Este es un estudio normal. Este es un estudio patológico. Un paciente que tuvo un accidente en moto, cayó con el brazo extendido y tuvo una lesión por arrancamiento en la raíz 7, acá del plexo, donde ha hecho un quiste perineural, con edema de toda la región del hueco de la axila y siguiendo las raíces del plexo cervical. De este lado, el lado derecho, que es normal. Acá tenemos otro paciente también con secuencias ideal, multiplanar, con reconstrucción multiplanar en saturación grasa, donde vemos el plexo del lado izquierdo normal y el del lado derecho aumentó de volumen de intensidad señal con un proceso inflamatorio. Este es el lado izquierdo anormal, patológico, hiperintenso, con raíces gruesas y estas son las raíces del lado izquierdo. También dentro del paquete de secuencias, tenemos las secuencias TRIX, que también existían en el HD, lo que no tenían es tanta definición y tampoco la extensión como les voy a mostrar enseguida. En este caso, un paciente con un tumor glómico, sabemos que los tumores glómicos se encuentran en la región unguial, es decir, a la altura de la última falange de los dedos, realmente por debajo de las uñas. Son muy vascularizados. Acá fíjense que está la mezcla, ya de el tiempo arterial, el tiempo capilar y el tiempo venoso. Este es el tiempo arterial, la imagen, por eso les decía que es TRIX, son estudios angiográficos. Luego, un tiempo arterial seguido ya de un tiempo capilar, ahí empieza a verse la lesión, ahí ya se ve la lesión con los capilares y ya en un tiempo venoso la lesión se torna hiperintensa. Bueno, esto se hace ahora con el equipo del HD Explorer, con una etapa ya arterial y venosa junta. El TRIX también lo utilizamos con contraste, lo podemos utilizar en la región de los vasos de cuello, se puede utilizar las secuencias TOF sin contraste, pero nos gusta más esta porque tiene más definición. A diferencia de los otros equipos, no teníamos la extensión del filo VU, es decir, podemos ver ahora con mucha claridad la emergencia de los vasos supraórticos y los vasos en la región de la base del cráneo. La secuencia multiplanar y la secuencia 3D del mismo paciente. El ENHANCE que teníamos también antes, donde observamos a las arterias renales en secuencia 3D, ahora se ve mucho mejor, pero se agregó el ENHANCE Delta Flow, donde podemos observar todo el arroz vascular arterial de todo el cuerpo. Sin contraste, esto es muy importante. Este es el paquete de herramientas cardiológicas, que son herramientas y un paquete muy sólido, donde observamos imágenes muy claras en secuencias morfológicas, donde vemos acá cuatro cámaras, dos cámaras, axial y el tracto de salida del ventrículo derecho. Estas imágenes son muy diagnósticas, tienen mucha definición. Después acompañan el triple IR, las secuencias de cine IR. Esta es muy importante, esta secuencia, porque antes, para hacer real C tardío, teníamos que calcular el TI en forma manual. Y se colocaba entre 250 y 300 este TI, que es el tiempo de inversión, porque este tiempo de inversión, nosotros ubicamos ahora en el cine, la mejor imagen que tiene mayor homogeneidad en el ventrículo izquierdo, tanto en la intensidad de señal, que se vea bien oscuro, y homogénea la señal. Entonces, este TI-307 lo replicamos en la secuencia de real C tardío. Por eso lo volvemos a poner. El real C tardío lo utilizamos porque el miocardio normal presenta un lavado rápido del contraste. Sin embargo, el miocardio patológico presenta un real C en forma tardía. Por eso utilizamos este tipo de secuencias. Esto antes no lo podíamos hacer porque no teníamos las bobinas y el equipo no tenía esa posibilidad. Antes lo hacíamos en el XT y ahora hacemos todos estos estudios en el HD Explorer. Este es para ver realce también con sangre negra. Este es un paciente que tiene un tumor. Este estuve desde hace muy poquitos días. Es un tumor en la válvula tricúspide. Esto es sangre negra. Ponemos la sangre negra para poder visualizar con mayor detalle la lesión junto con el contraste. Luego le hacemos contraste vemos que la lesión realza. Esto es sangre blanca, morfológico. Se ve la lesión acá. Esta es la lesión. Y en el realce tardío se pone hiperintensa. Esto es el análisis que da el equipo. Nosotros colocamos las imágenes que queremos que parecen más representativas y hacemos el análisis de las secuencias de los volúmen diastólicos, diámenos teresistólicos, el grosor parietal, todos los datos que nosotros querramos agregar, el equipo los hace en forma automática y entrega esto junto con el informe del paciente. Este es el paquete también músculo esquelético que es muy bueno. Ya al final no sabemos qué utilizar en los otros equipos porque al final este equipo hace todo bien. No es por hacerle más propaganda pero realmente es una maravilla. Las imágenes en músculos esqueléticos son muy buenas que es lo que hacemos nosotros para rodillas todos los días. Un sagital T1, un sagital T2, coronal y axial T2. Miren la definición a nivel del hueso, del tejido óseo, las trabéculas óseas, la definición de los meniscos, el cartílogo articular que recubre las superficies articulares tanto del fémur como de la tibia y el cartílogo articular de la rótula con la definición de la tróquilla articular. Acá se ve una lesión una definición como en este estudio dura también menos de 15 minutos. Cuando nos piden también el análisis del cartílogo articular esto también lo teníamos con el equipo anterior salvo que ahora tiene mucha mayor definición y las imágenes son más claras. En este caso este paciente o ha hecho deporte muy reciente y tiene un ligero edema del cartílogo esto amarillo quiere decir que la línea media del verde está pasando hacia el amarillo y el rojo ya cuando empieza con más lesión y mayor edema tiene un ligero edema subcondral del cartílago profundo puede ser o porque ha hecho ejercicio el paciente o porque ha estado con una patología ya de condromalacia sobre ese cartílago. esto es el estudio del dedo mayor del pie también con bobinas específicas de 8 canales fíjense la definición en las trabéculas óseas la definición en los bordes de los tejidos óseos y el cartílago que recubre estas superficies la definición de la dermis del tejido graso de los tractos vasculares y los tractos fibrosos en el tejido graso son imágenes de muchas definiciones este es un sagital T1 un sagital T2 y un coronal Merge esta es una imagen también del dedo mayor de la mano donde observamos las imágenes axiales T2 T1 y el sagital T1 las trabéculas óseas con mucha definición una lesión del tendón extensor fíjense la definición en la dermis la definición en los tractos vasculares a nivel del tejido graso los tendones imágenes de muy buena calidad este es un estudio que hacemos todos los días son las secuencias que haríamos para estudiar el ligamento filo triangular para estudiar una fractura del escafoides para estudiar un aumento del espacio escafosimilnar un estudio típico de muñeca donde hacemos un axial T1 perdón un coronal T1 coronal T2 coronal Merge sagital T1 y axiales T1 y T2 miren la definición de los tractos nerviosos del nervio mediano como se observan tanto en T2 como en T1 la imagen es muy buena igual que el tejido dérmico como se observa la dermis y el tejido graso una definición muy clara de las trabéculas óseas del ligamento filo triangular con sus inserciones y la morfología del mismo en todas las imágenes tanto en T1 como en secuencias T2 y Merge ahora los ortopedistas están pidiendo muchos estudios de evaluación de la cadera en pacientes deportistas jóvenes observar las lesiones por compresión femor acetabular lesiones del cartílago lesiones del labrum fíjense cómo se observa el cartílido articular que recubre el femor el labrum superior la definición del tejido óseo T1 secuencias T2 imágenes con mucha definición y muy claras pasando lo que es abdomen y cuerpo esta es una secuencia en T1 para ser alta resolución perdón en T2 para ser alta resolución tanto lo que sería para próstata como recto o útero fíjense fíjense que esta secuencia es de 5 milímetros de espesor y 5 minutos de tiempo con propeller T2 ahora podemos disminuir el espesor de corte a 3 milímetros y medio y disminuir el tiempo a 3 minutos y medio lo que tenemos que ver para que sea alta definición es que tenga una visualización correcta de la fascia peritoneal fíjense acá en el T2 también se ve la fascia peritoneal una imagen óptima una imagen muy buena para evaluar lo que sería recto la valor próstata o la vejiga también esta secuencia de fiesta con cine son imágenes que se utilizan generalmente para ver enteros resonancias son imágenes con movimiento nosotros las utilizamos para visualizar tanto la morfología y las paredes de la horta como cualquier estructura que contenga líquido en su interior cualquier estructura hueca la vejiga se ve muy bien la pared el estómago en este caso el odeno o la horta acá vemos también el intestino que la pared intestinal se ve muy bien con las enteros resonancias tenemos muy buenos resultados en estas secuencias fiesta que se pueden hacer en el plano coronal sagital o en este caso en el plano axial fíjense el Wilson la definición que tiene la definición del páncreas son secuencias más bien morfológicas para evaluar la morfología de los órganos no tanto su intensidad de señal o sus cambios en la intensidad por las diferentes patologías este es un estudio típico por una lesión en la cabeza del páncreas donde tenemos una imagen en una secuencia en el plano axial T2 con saturación grasa axial T2 sin saturación grasa el coronal T2 y una imagen estas son obtenidas desde una imagen axial este es un estudio volumétrico con lava flex 3D donde observamos luego en una reconstrucción coronal que la imagen no pierde nada de definición esta es una imagen de reconstrucción no es una imagen obtenida en plano coronal esta es la vena porta la vía biliar extrepática con una área de stop y una masa en esta región al lado de la segunda porción del duodeno esta es la lesión una imagen de stop en la vía biliar ahora la difusión que es muy importante en abdomen no solo en la región de cráneo sino en abdomen tiene muy buena definición antes no teníamos esta definición de órganos como se ven ahora mira esta imagen que el mismo paciente que brilla en la región de la cabeza de páncreas se ve esta imagen brillante y acá en el mapa de C es un área de restricción a la difusión lo cual indica la alta posibilidad de que se trate de una lesión neoplásica el mapa de C y la difusión con muy buena definición en estructuras el mismo paciente se puede realizar en estas secuencias también angiográficas en el lava flow porque son secuencias que se obtienen sin contraste y luego con las distintas etapas angiográficas este se obtuvo en dos etapas nada más sin y con contraste era para mostrarles esto no lo hacemos habitualmente sino para estudios de un hemangioma o lesiones vasculares fíjense la diferencia y la curación de la cabeza de páncreas a la región de la cola del páncreas la curva se aplana porque tiene menos contraste el contraste le llega menos y acá el contraste le llega más rápido y por eso la curva es más hacia arriba lo que quería demostrar es que en cualquiera de estas imágenes que se obtienen en forma dinámica se pueden hacer todos estos estudios vasculares la misma imagen del lado dinámico obtenida en el plano axial y sobre esta imagen obtenemos todo el resto esta es la reconstrucción multiplanar del mismo paciente de la con angioresonancia multiplanar y la reconstrucción 3D en la mama el Vibram con HD ahora tiene mucha mayor definición vean la claridad de esta imagen esta paciente presenta una lesión neoplásica o neoformativa una masa en la región retroalular que en las secuencias Vibram que también son secuencias dinámicas que se utilizan desde estudios sin contraste hasta el contraste tardío y vemos la evaluación del contraste en esta lesión antes del ingreso fíjense que una lesión que realzaba en la etapa arterial este es el realce en el corazón hay que compararlo siempre con la lesión para ver en qué etapa está y en la difusión una lesión que brilla luego de un año luego del control post-terapeuta o la terapia que se realiza fíjense que ya la lesión no realza con el contraste y tampoco brilla en la difusión le hacemos las curvas de captación del contraste fíjense como hace una curva de realce rápido y un lavado también ligeramente hacia abajo no un lavado no una curva tipo 4 sino una curva tipo 3 sin embargo la lesión luego del control post-terapia ya no existen áreas de realce como son estas más blancas acá que son donde tomamos porque hay mayor vascular lesión la curva se aplana totalmente esta es la curva de la evaluación del contraste en el corazón para compararlo siempre con la lesión que observamos bueno y por último estos estudios multiparamétricos de próstata esto no lo hacíamos directamente con ninguno de los dos equipos ni con el XT ni con el HD de antes son secuencias de mucha definición realizadas en propeller T2 nosotros hacemos el plano coronal sin reconstrucción sino que obtenemos imágenes en el plano coronal en el plano axial perdón plano coronal sagital y axial cortes finos con filos vivos de menos de 24 centímetros y luego a estas imágenes le agregamos las estudios con contraste dinámico donde observamos en esta región en la región periférica un área hipointensa que se repite en esta región que realza con el contraste esta imagen tiene pobre definición porque son imágenes que se hacen muy rápido y se obtienen para ver únicamente el área de realce y esta es la difusión focalizada que nos da una imagen que brilla probablemente una patología neoformativa en esta región de la próstata bueno muchas gracias si tienen alguna pregunta estoy a su disposición realmente el equipo nos satisfizo mucho fue una muy buena adquisición y bueno estamos esperando ahora el upgrade del segundo equipo del XT porque nos ha pasado lo mismo que antes el HD que estaba para atrás en relación al XT ahora nos pasa con el XT que está un poco retrasado con respecto al explorer nuevo también hicimos un upgrade hace poco del tomógrafo no es esta el área de resonancia pero bueno hicimos un upgrade del tomógrafo donde convertimos al tomógrafo de un bright speed de 16 canales del año 2010 le cambiaron muchas capacidades del equipo ahora tenemos estudios con baja dosis y se le cambió todo lo que es la parte de computación tenemos mayor reconstrucción velocidad de reconstrucción y mayor poder de almacenaje muy bueno también bueno muchas gracias muy bien doctor muchas gracias muy amable por haber presentado tenemos acá algunas preguntas en la sección de Q&A y los invitamos y si nos da el tiempo a responderlas ahí Raffi nos va a ayudar también con las preguntas perfecto vale gracias gracias José gracias Doc por la conferencia bueno Doc aquí va la primera pregunta me gustaría saber si para estudios musculoesqueléticos utilizan antenas flexibles y cuál ha sido su experiencia si utilizamos antenas flexibles para estructuras por ejemplo cuando la mano es muy grande o estructuras que no podemos llegar con las bobinas rígidas a mí me gustan más las bobinas rígidas pero las bobinas flexibles tienen muy buena definición y ahora son bobinas de 8 canales que son muy buenas para realizar estudios dirigidos ya sea para articulaciones temporomandibulares en dedos extremidades serán muy bien o pacientes con el codo también que a veces no pueden estar en posición hiperestendida o no caben con el paciente al lado del brazo perfecto la siguiente pregunta es cuál ha sido su experiencia con la secuencia bravo en estudios con contraste es la única secuencia que utilizamos ahora hacemos bravo a todos los pacientes hacemos bravo sin contraste y bravo con contraste y después reconstruimos y tenemos de dos secuencias sacamos seis con muy buena definición y la posibilidad de que si se quiere hacer perfusión sobre esas imágenes le damos dos o tres ecos más y obtenemos también la perfusión perfecto otra pregunta que nos realizan es cuál ha sido su experiencia en los estudios de abdomen luego de que realizó el upgrade ¿notó alguna mejoría? sí totalmente el servicio se volcó ahora yo tengo cuatro médicos que se dedican únicamente a estudios oncológicos tanto en tomografía como en resuelta magnética es un centro de derivación es tirocológico y ahora los mismos oncólogos han hecho un cambio rotundo los pacientes los controles se hacen todos oncológicos tanto preoperatorios como postoperatorios o pretratamiento y postratamiento con resuelta magnética todo lo que es abdomen pelvis tumores hepáticos tumores renales próstata mama todo se hace todo con resuelta magnética la siguiente pregunta es se han incrementado en aproximadamente un 100% o 200% los estudios de abdomen perfecto la siguiente pregunta ¿cuál ha sido la experiencia con pacientes pediátricos y de difícil manejo con luego de haber realizado la prueba? muy bueno porque estamos utilizando secuencias las secuencias magic en pacientes pediátricos muy bien porque lo tenemos el mínimo tiempo posible nosotros no tenemos mesa de anestesia que podamos tener un paciente intubado y controlado totalmente entonces el anestesista entra con el paciente le hace una neurolepto analgesia tenemos control de los signos básicos dentro del resonador por eso no nos sometemos a un estrés tan grande como es la intubación y un equipo de anestesia completo deberíamos modificar toda la sala a pesar de que en la sala tenemos oxígeno central aspiración central no hemos incurrido en comprar una mesa de anestesia específica para resonancia magnética estamos solucionando casi el 90% de los pacientes o más con la neurolepto analgesia con el anestesista en el lugar ellos lo duermen con sus medicamentos sus drogas y el paciente se queda muy quieto y tratamos de hacerlo entre 5 y 10 minutos como máximo el paciente adentro y son pediátricos en menos tiempo en términos de porcentaje ¿cuál fue su aumento de pacientes con el OPRE? el 50% pasamos de trabajar de trabajar de hacer 15 16 pacientes o 19 pacientes por día a hacer 25 o 26 con cada equipo estamos haciendo alrededor de 60 60 áreas o 70 áreas por día con 50 pacientes listo unas 3 preguntas adicionales más ya para cerrar en líneas generales entendiendo que hubo reducción de tiempos pero esto implicó esto le implicó algún sacrificio en calidad de imagen por ejemplo en columnas no nosotros tiramos siempre toda la misma cantidad de secuencias hacemos T1 T2 estir en sagital hacemos siempre el coronal T2 y el axial en T2 eso las 5 secuencias las hacen siempre con cualquier equipo acá siempre hemos privilegiado la calidad de la imagen yo cuando compré el primer equipo de HD tenía que competir con la muy buena imagen que teníamos en un picker de un Tesla que es el imán grande que tuvimos un quench que el imán gastaba mucho helio pero la imagen era excelente el músculo equelético era una imagen y en cráneo eran excelentes esas imágenes y fue duro competir con el HD porque teníamos una base de imagen muy buena por eso a mí los equipos de campo bajo personalmente no me gustan porque yo busco siempre la calidad de la imagen y tratar de que aunque el tiempo me demuele más quiero hacer una buena imagen por eso puse una pasapaciente o asistente del técnico para que la ayuda y el técnico esté abocada específicamente a la imagen Listo última pregunta ya para terminar ¿cuál ha sido el tiempo promedio con el Cigna Explorer en los estudios cardíacos? Los estudios cardíacos les damos 40 minutos porque estamos haciendo en todos realce tardío y en todos les hacemos toda la secuencia y todo el paquete de secuencia 40 minutos los cardíacos igual que los abdomen y pelvis son 40 minutos el abdomen solo es 20 minutos la pelvis sola es 20 minutos perfecto muchísimas gracias doctor por este tiempo por esta charla hay un par de preguntas más ahí que entraron en los últimos segundos perdón ahí preguntan ¿cuáles modelos de equipos son upgradeables a Cigna Explorer? y eso ahí permítame contestar la pregunta son desde la plataforma Excite LX todo lo que es la familia HD los Optima 360 los 355 mismo la plataforma Creator estamos bueno ahora lanzando un upgrade para llevarlo a Explorer ¿sí? así que son varios cualquier duda que tengan acerca de qué upgrade pueden llevar a su máquina por favor contacten a su representante muchísimas gracias por la asistencia vamos a estar en contacto para las preguntas que no se pudieron responder dentro de la charla gracias doctor gracias a toda la audiencia gracias cualquier cosa si quieren pueden compartir el mail si tienen alguna duda o quieren consultarme algo personalmente perfecto y los invitamos a todos a pasar por glibroom.com barra radiología que es nuestro stand virtual aquí también tenemos un QR para que puedan acceder ahí y bueno muchas gracias y buenas noches gracias